Ciudad de México, la jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum, anunció que visitará cada alcaldía de la Ciudad de México junto con Andrés Manuel López Obrador, este agosto. Además, para su programa de reconstrucción, visitará cada uno de los edificios dañados, detalló, así como a los damnificados que continúan sin ser atendidos. La exdelegada de Tlalpán presentará a su gabinete a finales de julio, dijo que no esperará hasta diciembre para comenzar a trabajar y refrendó sus compromisos de campaña. Durante su mensaje hacia simpatizantes, luego de la entrega de constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Seinbaum enumeró 100 propuestas sobre distintos ejes de gobierno, nuestro objetivo no solo es administrar con honestidad y eficiencia, queremos disminuir las diferencias ciudadanas que existen, ampliar los derechos sociales y fortalecer los derechos humanos, aseguró. Claudia Seinbaum, jefa de gobierno electa, foto, archivo reforma. Entre las propuestas que reiteró, destacan la austeridad republicana dentro de la administración pública, incluyendo la eliminación del seguro de gastos mayores a funcionarios. También, la creación de 300 espacios con ciberescuela, centro cultural, consultorios y espacios deportivos. En el tema de impuestos, dijo que se revisarán los aumentos que ya se han hecho al predial y se desaparecerán las fotomultas. Reiteró aquí, no se va a construir la planta de termovalorización de la Ciudad de México, comentó respecto al compromiso del gobierno de Miguel Ángel Mancera sobre incineración de la basura. Foto, reforma. Respecto al tren interurbano, dijo que buscará al secretario de Comunicaciones y Transportes de Andrés Manuel López Obrador para que se compensen los daños ambientales a la zona y que los residentes también puedan ocupar el transporte. Sobre el agua, adelantó que se invertirá y se incorporará tecnología y que, luego de asegurar nuevas fuentes de distribución, se cerrarán los pozos del oriente que causan problemas de hundimiento de la ciudad. Con información de reforma, en esta nota, Ciudad de México Claudia Seinbaum jefa de gobierno.